En mi profesión, cuando se desea purificar algo, se lo destila. Y ese término usado por eso, que en mi profesión, cuando se quiere purificar algo, alguna sustancia, se la destila. Algo que los alquimistas usaban mucho en su pretensión de transformar cualquier cosa en oro. Y yo creo que esta carta tiene la virtud de haber sido varias veces destilada. Con lo cual, no sé si ha alcanzado un grado de pureza, pero sí ha alcanzado un grado de precisión en sus definiciones y en sus caracterizaciones, nada menos ante una cuestión tan compleja, como se dice en la misma carta, que es desentrañar los mecanismos por los cuales el maquismo ha producido esta especie de subjugación nacional sobre vastas capas de la población. Y creo que es un gran mérito de esta carta, y es una continuidad superadora de las dos anteriores, en las cuales también hemos incurrido, ¿no es cierto?, en ese intento. Yo, una sola cosa quiero mencionar que me parece que falta, y que no recuerdo si en alguna carta anterior lo hemos mencionado. Algo, hay una palabra que falta sistemáticamente en el discurso de Macri, y que yo creo que, y todos creemos, porque creo que en alguna asamblea lo hemos mencionado, es la palabra derecho, derechos, no derecho en el término de la carrera de derechos, sino derechos, como algo que se conquista, que se crea, que se genera, y que la humanidad ha ido construyendo trabajosamente en sus miles de años de existencia. Y creo que la omisión sistemática de la palabra derecho en los discursos del macrismo no es menor, ¿no es cierto?, porque en esto que se dice de que el macrismo gobierna para los ricos, la vulneración de derechos, la eliminación de derechos trabajosamente conquistados, es uno de los ejes sistemáticos por los cuales este gobierno, esta derecha tan lúcida que se apropió del Estado, es uno de sus fines, y todavía no hemos visto el techo que tiene ese concepto, esa política de eliminación y extirpación de los derechos alcanzados. Cuando presenten o cuando avancen en el proyecto de reforma laboral, vamos a ver también ahí una obra magna en cuanto a eliminación de derechos, ¿no? Y me parece que, no sé si encontraremos la forma de incluirlo en esta carta, pero sí creo que es uno de los elementos que debemos considerar como para profundizar en nuestras reflexiones, de manera tal que podamos ubicarlo en las políticas de este gobierno como algo central y como una exclusividad o patrimonio exclusivo de los sectores dominantes. Ellos son los poseedores y los dadores de derechos en tanto y en cuanto consideren que eso sea oportuno y necesario. Por lo demás, la carta me parece excelente y comparto enteramente los dichos de Horacio con respecto al papel de Pañi en este momento, no solamente en la tribuna de doctrina, sino también en lo que han sido todos sus programas televisivos. Nada más.